Profepa, cerca de ti. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, promueve el Día Nacional para la Preparación y Respuestas a Emergencias Químicas de INAPREC por sexto año consecutivo, el cual se ha realizado cada segundo viernes del mes de julio desde el 2012. El objetivo principal es minimizar los impactos a la población y al ambiente, derivados de las emergencias químicas en México. Durante los primeros cinco años, se llevaron a cabo 1.740 simulacros y 443 eventos de capacitación, con la participación aproximada de 250.000 personas. Del total de los eventos señalados, 36 simulacros y 22 seminarios se realizaron en la franja fronteriza de México con los Estados Unidos, siendo estos de carácter binacional, involucrando un total aproximado de 9.000 personas. Lo anterior se ha realizado gracias al apoyo brindado por los diversos sectores de nuestro país y, en el caso de nuestra frontera norte, por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, USEPA. Desde el 2014, diversos negocios en Centroamérica de empresas asentadas en nuestro país se han sumado a los esfuerzos del DINAPREC con la realización de eventos en Costa Rica y Panamá. Para este año y por la relevancia que a nivel mundial tiene el empleo del Sistema de Comando de Incidentes, SSI, en la atención de cualquier tipo de emergencia, durante DINAPREC 2017, la PROFEPA se suma a los esfuerzos que en los últimos años ha realizado el gobierno federal, tendientes a la estandarización en nuestro país de este sistema. Dividades que se lleven a cabo este día en todo el país contribuirán de manera significativa a mejorar y otorgar una respuesta con mayor eficiencia a las emergencias ambientales asociadas con sustancias químicas, lo que se traducirá en un menor impacto al ambiente y a la población. PROFEPA, CERCA DE TI CERCA DE TI